Bueno, sí, tenemos la parte de eventos en el club, sigue a paso firme, tenemos un gran desafío como es el tema de los manceros santiagueños, una peña folclórica en el club, donde va a abarcar también algunos chicos, en esta oportunidad algunos chicos del pueblo también, como para que compartan en el escenario esa noche, como se lo ha denominado hoy en el pueblo, que son los ronle y estón del folclore. Así que muy contentos porque se van tomando, van viniendo números importantes al salón, que era uno de los objetivos que nosotros teníamos cuando hicimos esa obra, así que de a poquito las cosas se van encaminando, van transcurriendo en un camino correcto, así que estamos muy contentos porque hoy el club empieza a transitar un camino sobre bases sólidas. ¿Viene Juan Ramón? ¿Te ha confirmado esto? También viene Juan Ramón, es un evento donde nosotros queríamos hacerlo, queríamos hacer un baile familiar como para que las mesas y sillas en los salones no se pierdan, porque todos estos tipos de espectáculos que venimos trayendo abarcan a un sector donde por ahí se descuida otro, que es el público que por ahí un día sábado no tiene a dónde salir acá en Maquena, entonces queríamos ver la posibilidad de traer a Juan Ramón o algún otro como para que se hiciera una fiesta accesible y donde las parejas tuvieran un lugar como para ir y desconectarse un poco de lo que es el día a día o de la semana. Víctor, por último, ¿qué hay de la exposición de allá por el mes de septiembre? Bueno, en eso debo ser honesto, todavía no hemos estado trabajando, pero sí es una fecha que no se nos escapa, porque por la inercia que va teniendo la evolución del club y hace que vivamos el día a día, son muchas cosas las que estamos llevando hoy por hoy a cabo con el tema en la parte deportiva, hemos largado un nuevo emprendimiento con el tema del volei, una actividad nueva en el club, que la verdad que con 15 días que se ha dado comienzo ha tenido una evolución, ha pegado mucho, tenemos chicas que se suman todas las semanas, así que estamos contentos también en eso, se ha largado con una escuelita de fútbol que está a cargo de Marco Luna, para que los chicos cuando empiezan a competir en las categorías promocionales no los agarre tan desprevenidos la competencia, entonces pusimos a Marco a trabajar con la escuelita de fútbol del club. Con el tema de espectáculo estamos a full y hay posibilidades de nuevos espectáculos, que no vamos a tirar nombres porque hasta que no tengamos firmado como hacemos siempre no lo vamos a decir, pero creemos que este año va a ser muy bueno en lo que respecta a eventos, así que para eso desde ya como siempre pedir la colaboración de la gente como para que el club siga evolucionando.